El municipio de Utiel pertenece a la comarca de Utiel-Requena. Tiene una población de 11.748 habitantes. La región cuenta con una tradición vitivinícola, arraigada, donde las bodegas locales producen vinos de alta calidad, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. El edificio del ayuntamiento es un edificio de sobria y elegante arquitectura, con una bella portada de estilo neoclásico. En el frontis se puede leer que fue edificado reinando Carlos III, en el año 1788. En la misma plaza se levanta la iglesia de la Asunción, de estilo gótico meridional, de principios del siglo XVI. Es obra de Juan de Vidaña. La torre alcanza los 46 metros de altura. Interiormente tiene una única nave con ocho capillas laterales. Gracias por ver el video. La uva bobal es la variedad más cultivada en esta zona. Parte importante de su patrimonio vinícola son las bodegas subterráneas, que se utilizan para la crianza y almacenamiento de vinos. Esta tradición, que se originó a mediados del siglo XVIII, utiliza grandes tinajas de barro para fermentar el vino. Su porosidad natural les confiere características únicas que influyen en el desarrollo del vino. Actualmente, Utiel cuenta con cerca de 200 bodegas subterráneas. La uva bobal es la variedad más cultivada en esta zona. La llamada bodega redonda fue diseñada por el arquitecto valenciano discípulo de Gustavo Eiffel, Demetrio Rivas. Alberga la sede del Consejo Regulador de la denominación de origen Utiel-Raquena. El Convento de la Merced fue fundado por los mercenarios en el siglo XVI. Su arquitectura refleja los estilos reacentista y barroco.